Cordial saludo, mi nombre es Hugo Marmelo A continuación haré la explicación de cómo realizar un contador ascendente de 0 a 9 sin utilizar el decodificador ya sea un 7447 para un display de ánodo común o un 7448 para un display de cátodo común sino se hace directamente por una constante dada en hexadecimal bueno, arranquemos tenemos aquí nuestra presentación del contador utilizamos un microcontrolador 18F4550 con los fusibles y el tiempo de retardo normales que es de 24 MHz y vamos a utilizar el puerto A y el puerto B aquí está el conteo que vamos a incluir que este conteo es el que nos va a reemplazar el decodificador ¿cómo sería? está en código OX, o sea en código hexadecimal y C3F equivale al número que vamos a visualizar aquí lo vamos a explicar de mejor forma tenemos aquí la representación de un contador básico con las letras A, B, C, D, E, F y G y aquí los números que vamos a representar del 0 al 9 ¿cómo va a ver este número acá? este display de cátodo común donde el cátodo que está aquí en el centro iría a tierra y las letras de salidas A, B, C, D, E, F, G nos representarían el dato en nivel alto el número que vamos a sacar para el número 0 daría la letra 3F para el número el 06 el 2, el 5E y así sucesivamente hagamos la explicación para el número 9 el que visualizamos acá para el número 9 necesitamos prender los leds A, B, C y D y aquí los visualizamos todos en alto siguiente secuencia serían E, F y G la E apagada prendida F y G aquí el dato del punto no se representa bueno esa secuencia de 1, 2, 4, 8 es la secuencia en base binaria que equivale 2 a la 0 2 a la 1 2 a la 2 y 2 a la 3 para que nos dé este código que tenemos acá aquí nos prendería la secuencia 2 y 4 4 y 2 son 6 y aquí 1 más 2 más 4 más 8 nos daría el número 15 que el lenguaje hexadecimal se representa con la letra F ahí sale la secuencia la que estamos mostrando directamente aquí en la programación esa secuencia de acá es lo único que tengo que incluir de resto declaramos la variable entrada 1 como posición de memoria iniciamos nuestro programa configuramos los puertos A y B ambos puertos A y B los ponemos en 0 desaguitamos todas las interrupciones y aquí aplicamos la función Y mientras el ciclo sea verdadero entonces iniciamos el contador en 0 y vaya hasta el número 9 incrementado de 1 en 1 con un tiempo de retardo de 300 milisegundos aquí el puerto A es el que me hace el encendido el display y el puerto B es el que presenta la secuencia que le acaba de mostrar esa secuencia de conteo y finalizamos el ciclo verifiquemos como nos quedó la programación vamos aquí a revisar la compilación dice que no hay errores perfecto no hay ningún error detectado ahora este programa lo vamos a pasar a la simulación en Proteus que sería esta programación de acá vamos a abrir el contador descendente ascendente abrimos nuestro programa acá contador ascendente sin decodificador lo abrimos esta es la secuencia que nos vamos en la que vamos a cargar el programa tenemos aquí nuestro microcontrolador 18F4550 y aquí incluí el decodificador que es el que utilicen casi en la parte de lógica digital que es un decodificador que me pase el código de la secuencia binaria a salidas para que haga la lectura del display es la función del decodificador o también llamado drive de BCD o decimal codificado binario en el lenguaje normal se utilizaría ese decodificador pero en ese caso lo vamos a hacer directamente que salga por el puerto B al display bueno vamos a ver como quedó cargamos el programa damos doble clic izquierdo vamos a iniciar archivo de programa seleccionamos el contador ascendente sin decodificador le decimos aceptar y simplemente ya le decimos haga el corrimiento salga hacia la frecuencia del 1 2 3 en forma ascendente 9 y reinicia en 0 ahí está perfecto aquí tengo aquí un pulsador de reset que al pulsarlo vuelvo a arrancar en secuencia 0 hasta el 9 ese sería un contador ascendente sin utilizar el decodificador 78 74 LS48 bueno ahora quiero que el conteo sea en forma descendente ¿cómo lo podemos hacer? vamos a abrir nuestro nuevo programa para crearlo vamos al nuevo programa Power Wizard lo abrimos nos dice que nombre le vamos a colocar vamos a nuestra carpeta inicial abrimos la carpeta del contador descendente sin decodificador y le colocamos aquí el nombre contador descendente sin codificador bueno ¿qué familia de controlador vamos a utilizar los PIC 18? ¿cuál específicamente? buscamos la reverencia 18 F 45 50 ¿qué vamos a el proyecto? vamos acá ¿cierto? bueno como ya creamos un programa que hace el conteo en forma ascendente lo vamos a abrir y lo vamos a transcribir pues vamos aquí donde tengo nuestro contador ascendente sin decodificador lo abrimos lo podemos copiar marcamos todas las funciones para que vean que son funciones mínimas las que se modifican acá control C lo copiamos y aquí lo sobre escribimos con control V este ya lo podemos cerrar bueno ¿qué vamos a modificar? que ya no es un contador ascendente sino un contador descendente de 9 a 0 sin aplicar el decodificador rutinas de inicio iguales a las que explicamos al inicio el contenido también permanece igual para los 10 dígitos o sea el 0 que es este de acá hasta el número 9 declaramos la variable como posición de memoria iniciamos la programación hacemos la computación de inicio de los puertos A y B desactivamos todas las interrupciones y el único cambio es acá ¿qué vamos a modificar? que ya la entrada no arranque en 0 sino inicie en decremento sea desde 9 y sea ese es que ya son 9 cambios y que este sea en forma de decremento no en incremento sino un decremento les coloquemos aquí como un decremento decremento el 1 también con un retardo de 300 milisegundos y puerto A para que me active el display de cátodo común y el puerto B para que me haga la secuencia que acabamos de ver verifiquemos si hay errores hizo compilación no hay errores muy bien cerramos esas ventanas vamos directamente ahora a proteus el contador descendente es idéntico a este solo vamos a cambiar el nombre aquí ya lo tengo creado antes simplemente abriremos guardiamos los campos en los que acabamos de explicar vamos a proteus contador descendente sin decodificador lo abrimos solo le cambiamos aquí el nombre y vamos a cargar el programa que acabamos de verificar para que el conteo de aquí en la salida directamente sin utilizar el decodificador me haga el conteo de 9 a 0 doble clic izquierdo cargamos el programa incluimos el el contador le decimos aceptar y hacemos la simulación arrancaría con 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y repite podemos aquí hacer el receteo para que veamos de nuevo el conteo 9 hasta 0 veamos el programa que quedó incluido en el microcontrolador simplemente vamos a depuración le decimos en el pic en la unidad central del proceso veamos la programación y es la que acabamos de subir perfecto espero que les haya gustado y se despide Wilmer Mero